Música Vamos a seguir luchando y poniendo huevo Vamos a construir el poder del pueblo Contra el imperialismo y la oligarquía En la lucha por la patria peronista Libres o muertos, jamás esclavos Mi caída para nosotros era todo Siempre fue muy alegre, muy optimista Yo tenía fecha para el 21 de agosto Se me adelantó unos cuantos días Nació el 9 de agosto Era una nieta esperada, muy esperada Amada, querida Así que nació un día muy, pero muy frío A las 5 menos cuarto, un miércoles Tenía una personalidad desde chiquita muy fuerte Ella eligió ir a una escuela pública cuando no tenía 6 años Andrea estaba buscando alguna escuela privada Y ella dijo, yo no voy Yo quiero estudiar con gurises reales Tenía muñecas, pero porque le regalaban No porque le comprábamos Nunca le gustó jugar a las muñecas Nunca le gustó el color rosado Ella se despertaba y por una hora no la hablé Nada, no la hablé porque ella era muy chinchuda Ella era como un montón de jóvenes en un solo cuerpo Porque tenía mucha impronta Muchas ganas de vivir No sé cómo explicarlo Una linda gurisa, todo Siempre alegre Y pensaba todos los días en cómo hacer las cosas Para que la gente viva mejor Y sobre todo los chicos vivan mejor Buscaba que no solo cuestiones materiales Sino que tuvieran un sueño Que se revelaran a un destino Prácticamente marcado Y soñaba con que pudieran salir de esos lugares Fue la mejor referente que pude haber tenido La mejor dirigente La mejor compañera Y se la llevaron Se llevaron a la mejor de las nuestras Siempre yo sabía dónde estaba En todo momento Siempre me estaba avisando Cuando fueron a hacer la denuncia a la policía No se la querían tomar Porque decían Pero no, si es una chica grande Ya tiene casi 21 años O sea, no necesita Nadie dice dónde está Y sin embargo Ella siempre te estaba diciendo Dónde, qué estaba haciendo Dónde estaba Qué iba a hacer Todo el tiempo No es casual que haya una ley Que lleve su nombre No es casual que haya pasado lo que pasó Porque fue una piba Que luchó muchísimo En vida Y constantemente Nos agitaba las brasas Que teníamos en nuestros corazones Para poder seguir Banderas en tu corazón Yo quiero verlas Ondeando Luzca y sol O no Banderas rojas Banderas negras Banderas negras De lienzo blanco En tu corazón Cuando ella venía Simplemente Esto no estaba así Como que no estaba dispuesto De esta manera Y yo le había una casita en el fondo Un par de casitas más a la vuelta Y una de las señoras Oh, la brinda Una de las señoras Que vivía ahí En el fondo Tenía una casa Muy chiquita Que nos oficiaba De receptora Y ella venía Y hacía sus talleres de deportes Porque era muy deportista Y a la vez Como que Era psicóloga Era Seño Enseñaba Un montón de otras cosas Bueno Yo la conocí Cuando daba El comer En el comedor Daba la leche Ayudaba a los chicos A estudiar Y le enseñaba Bueno, cuando fue A cumplir a mi hija Le hizo la torta Y le enseñaba A platicar A los chicos Hace botacanero Y me preguntaban Eso Que cuando ella iba a venir Y yo tratando De explicarles Con las mejores palabras Que podía en ese momento Porque para nosotros Fue muy fuerte también Y tratar de llenar las respuestas De preguntas Que ellos hacen todo el tiempo Porque son niñes Cuando venía la mica Era Wow Y una tarde divertida Todos los guris Salían a buscarla A la mica La mica No era Daban la leche Y todo Ah, si venía Hacía juego Para los días de niños Siempre regalaban cosas Todo De un golpe Nomás Que dijeron La mica no estaba La mica no estaba La mica no estaba Era lo que siempre le decíamos Que veníamos a continuar Con el trabajo Que ya Había empezado Veníamos acá Para tratar De que ellos Puedan ser un poco Más felices En esta realidad Y continuar Con su trabajo Después que Fasició En Maricaderas Y le sigo Volando la leche Le pasamos Fotos de ella Le pasamos Todas las chicas Como volaba Esa con los chicos Y nada Les decía Que había unos Varones Que le habían Hecho daño Y que No iba a volver Al menos Por ahora Y la verdad Es que No sé Lo que me salía En el momento También Esa era Mi respuesta Y lo difícil Que es trabajar Con niños En contextos Como estos En contextos Donde por ahí Los recursos Nunca alcanzan O donde Empezás a pensar Que Que no les vas A salvar la vida Y a la vez Si Porque la Conocés a ella Y su historia Y Y te das cuenta Que si es posible Al final Pensás que El pocito Que nos está Calentando ahora Es A ver Dios No había entendido La militancia Es amor Y uno no puede Militar sin ser libre Ni amar sin ser libre Micaela Hacía un culto Todos los días De esas cuestiones Ella Me repitió No sé cuántas veces Que no había Que aspirar A Hacer grandes cosas Que Que los grandes cambios Venían Porque Muchas personas Hacían bien Lo que les tocaba hacer Y Influía En el pequeño mundo Que los rodeaba Y decía Si todos hacemos bien Lo que nos toca Y todos Cambiamos El pequeño mundo Que nos rodea Y somos muchos Lo que hacemos eso Vamos a tener una sociedad Mucho mejor Y ahí se van a lograr Grandes cambios Lo hacemos porque Teníamos convicciones Convicciones que No dejamos la urna Cuando fuimos a votar Creo que esa reivindicación Creo que esa reivindicación De lo social Del trabajo Por el otro De la política Anclada En los derechos De los que menos tienen Tomó una repercusión Una repercusión diferente En homenaje A Micaela Este 9 de agosto Que fue su cumpleaños Decidimos hacer Esta pared Esta es la pared Que sostiene a toda la casa Y lo que nosotros nos sostiene Es los sueños de Micaela Yo hacía todo Todo, todo De limpiar Cocinar Lavar Lo que se te ocurra Trabajar Estudiar Todo O sea nada Faltaba Jugar al vole Irme a un torneo Y dejar todo listo Para que No falte nada Nada Y ella los sábados Cuando llegaba Revolucionaba la casa Lo primero que Lo primero que hacía Se la agarraba con Andrea Diciéndole que estaba Criando hijo machista Que por qué Las piezas de su hermano Estaban desordenadas Y a ella le exigían Que la tuviera ordenada Por qué las camas No estaban hechas Y se las hacía Mi suegra Y se la agarraba también Con mi suegra Por qué vos le Le hacés las camas A mi hermano Y yo me las tenía que hacer yo Porque ellos son varones Y yo era mujer Y vos que estás haciendo Que no ayudás en la cocina Y yo no sé cocinar Pero me ponía a pelar papa Y si no Tenía que lavar todo después Y esas cuestiones Las exigía Ella militaba El feminismo Desde lo cotidiano Y hoy no creo Y hoy no creo que ninguna mujer Una que esté en pareja O alguien que esté en pareja La mujer haga todo O sea Eso no existe Hoy misma Yo en mi casa Y bueno Si no hay comida Cocinate Y si no sabés Cocinate Y empezá a aprender Es tan sencillo como eso No es posible Que nosotros Las mujeres No podamos salir Son cambios Los cambios Cuestan Estamos en un quiebre Para nosotros La ley Micaela Es fundamental Si El Estado Entre Ria No hubiese capacitado Con la ley Micaela Previo al hecho De Micaela Tal vez hoy Micaela Estaría con vida La violan Y la matan En la madrugada Del primero de abril Del 2017 El 31 de marzo Un día antes Un papá Fue a hacer una denuncia De que Sebastián Wagner Que hoy está condenado Por violación Y asesinato De Micaela Había intentado Violar a su hija Abusar de su hija Y el policía Que la atendió Que yo siempre recalco Que nosotros No tenemos nada Contra el policía Porque las personas No son responsables De las cosas Que no saben Le dijo Venga a hacer la denuncia El lunes Porque Porque la jueza No está en la ciudad Y si se hubiese Erradicado la denuncia Ese día Sebastián Wagner Estaba con Con libertad condicional Por lo tanto Lo hubiesen apresado Esa misma noche Y no se hubiese Encontrado La madrugada Con Micaela Y desde ahí Nosotros creemos Que Que agentes Del estado capacitado O empleados Del estado capacitado Y funcionarios capacitados Pueden evitar Casos concretos 171 votos 171 votos Fueron afirmativos Uno negativo Y no hubo Abstención Resulta afirmativo Se comunicará Al honorable senado Puede ser el inicio De tener una sociedad Más igualitaria Y que contemple A las mujeres Y al resto De las diversidades sexuales Con equidad Con derechos Que lamentablemente Hoy están En las leyes Pero no están En la vida cotidiana De todos los días Y mirá Ella hoy Con toda esta movida Que hay Yo creería Que estaría feliz De la vida Estaría en su salsa De todo esto De marchas De cambios Que Mica Lo más grande Que me dejó Lo más importante Es que me enseñó A luchar Me enseñó Realmente Lo que era La política Y lo que hay Detrás de la política Y que las cosas Se hacen con amor Más que nada Y si la Tendría el honor De volverla a ver No le diría nada La abrazaría Res fuerte Un juego más Siempre después 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 El después No existe Después Va a ser tarde Hacé hoy Lo que tengas Gana hacer hoy Y bueno Más o menos Hoy Estoy haciendo eso Micaela Está eternamente Viva Entre todos Los que queremos Un mundo mejor Seguramente Vamos a tener Alguna nieta mujer Que ojalá Pueda vivir En la sociedad Que Micaela Soñó Con derechos plenos Y con una libertad Que hoy Lamentablemente No surge No surge Naturalmente Y la libertad Hay que conquistarlo A lo mejor Hay sueños Que no lo vamos A poder cumplir Porque ella Tenía sueños Muy grandes Estamos tratando De hacer eso Música 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 Música